Que la paz sea posible, tenemos que terminar de una vez y para siempre con seis décadas de violencia y conflicto armado, yo diría con dos siglos de guerra permanente, la guerra eterna, la guerra perpetua de Colombia. No queremos que ninguno, pero ningún país invada a otro. Colombia hará su énfasis internacional en alcanzar los acuerdos más ambiciosos posibles para frenar el cambio climático y defender la paz mundial. No estamos con la guerra, estamos con la vida. Nos han convocado a la guerra, a la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Les propongo y los convoco en América Latina para ello y a lograr para acabar la guerra. No nos presionen para alinderarnos en los campos de la guerra. Es la hora de la paz. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Y yo diría y lo extendería a la actual guerra en Europa, Ucrania y Rusia. Nos llevan a una especie de estertor, a una especie de decadencia de la economía fósil en la humanidad. No tienen 100 mil millones de dólares para entregar a los países y defenderlos de inundaciones, tormentas y huracanes. Pero sí tienen en un solo día para que se maten rusos y ucranianos entre sí. La guerra sigue. El hambre continúa. El éxodo ha crecido en este año mostrando cómo avanza la crisis de la vida. La guerra quita el tiempo vital de la humanidad para evitar su extinción. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz la una sobre Ucrania la otra sobre Palestina. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática la madre de todas las crisis. Esto muestra y todo se acuerda. Gracias. Gracias.